Sigue creciendo el caso Pulpo en República Dominicana, el Ministerio Público sigue presentando pruebas, sigue dando a conocer nombres de personas muy conocidas de la República Dominicana. Es el caso ahora donde dice el Ministerio Público que va para la campaña de Gonzalo Castillo, que va a la campaña de Danilo Medina Sánchez. Miren, si se meten a investigar lo que sucedió, la cantidad de dinero y quienes suplieron el dinero a esa campaña, van a encontrar macos y cacatas. Pero yo le pediría al Ministerio Público, al PEDCA, a la Cámara de Cuentas, a Miriam Germán, que no sea solamente la campaña que se quiera investigar de Danilo Medina y la de Gonzalo Castillo, el penco. Debería investigarse todas las campañas electorales de este país, de los partidos políticos de este país. Porque quisiéramos saber quiénes son los que están financiando campaña de senadores, diputados, alcaldes, directores distritales, senadores y diputados y hasta de la Presidencia de la República en este país. Creo que es mucho pedir, porque en un país que comienza a ver pequeñas luces al final del túnel, no se le puede pedir tanto junto. Porque todavía a esta altura de juego, que estamos dando a conocer informaciones que suple el Ministerio Público de la República Dominicana, encabezado por Miriam Germán, vemos, oigan bien, a este nivel, y mucha gente en otros países del mundo que están siguiendo este programa, no lo van a creer, de que hay personas, más de un 50, un 40% de la población dominicana está de acuerdo, apoyando a los corruptos, y se hace llamar a través de medios de comunicación en llamadas que se hacen a través de las redes sociales, que eso es persecución política, y no se hace presentación de ningún documento que pueda en ningún momento dar a conocer que es verdad que esas personas son inocentes. Entonces, creo que es mucho pedirle a un país que cuando a usted le afecta el interés a un político de la República Dominicana, los seguidores de ese político, del partido político que sea, salen a tirarle piedra al que está diciendo la verdad en contra de ese político. Porque son cómplices por acción u omisión, y aquí somos cómplices por las dos, porque le permitimos a los partidos políticos que hagan lo que se le pegue la gana con nosotros, con los impuestos de nosotros, y hay gente que sale a pelear por esos partidos políticos, y sale a pelear por un funcionario político corrupto porque le pagó una receta, y ya siente que tiene que agradecerle a ese político, por eso fue con el dinero suyo, el dinero de impuestos que usted pagó, que le dieron esa receta, que le ayudaron a cobijar la casita, que le ayudaron a pegarle unas tablas a su casita, y usted no tiene que agradecerle nada, solamente fue el canal y punto, y para eso también se le paga, qué pena. Pero bueno, ese es nuestro país llamado República Dominicana, aparecen nombres ahora de personas muy conocidas de este país, donde se ve a Julio César Valentín, donde se ve en persona como el senador de Santiago Rodríguez, quien en el 2016 era Antonio Cruz Torres, General Supply Corporation SRL, emitió un cheque a nombre de Francisco Batista, por 200 mil pesos por concepto de colaboración al senador de Santiago Rodríguez, ese es uno, y usted diría, pero son 200 mil pesos José, pero son 200 mil pesos, ¿y quién tiene 200 mil pesos ahora mismo aquí para resolver su cena de noche buena en este país? Un pobre diablo, porque no le puedo decir que esos políticos, los políticos tienen todo con que resolver, les queda cuarto, pero les sigo mencionando, el senador Rubén Toyota, Darío Cruz, quien era legislador de Ato Mayor, Domenical Supply SRL, emitió un cheque, con una nota donde dice, contribución senador Rubén Toyota, a nombre de Víctor Kelly Santiago Germán, por un monto de un millón ochocientos veintinueve mil doscientos dos pesos, por concepto de publicidad, para la campaña también, vean cómo es el asunto, se debe resaltar que estas cantidades se limitan, a lo comprobado en el documento material, ocupado en allanamientos, ya que la mayoría de esos cheques, estaban a nombre de empleados, y no es posible, saber con exactitud, los fondos erogados, y desviado, explica el Ministerio Público, usted sigue buscando, y se encuentra, con otras informaciones, que vienen aquí, por ejemplo, según el Ministerio Público, Karen Ricardo, quien era candidata a diputada, por Santo Domingo Este, en el dos mil dieciséis, recibió, a través, de dos cheques, de General Supply Corporation SRL, doscientos mil, y seiscientos veinticinco mil pesos, por concepto de contribución, de publicidad, de Karen Ricardo, mientras que el senador de Santiago, Julio César Valentín, recibió, a través de un cheque, de Domenical Supply, SRL, dos millones, cuatro mil pesos, según la información que tengo, a través del Ministerio Público del País, este cheque, se emitió, a nombre de Víctor Kelling, Santiago Germán, y tiene una nota manuscrita, a lapicero, que dice lo siguiente, senador Valentín, dice, eh, senador Julio César Valentín, y el número, 001, 07, 76, 599, y un dos, dice, el Ministerio Público de la República Dominicana, pero hay que ver cuántas cosas más, se dieron ahí, eso dicen, ahora dice, el Ministerio Público, que va a investigar, la campaña de Danilo Medina, y la campaña, del Penco, mire, si se meten a revisar, la campaña del Penco, van a salir, Macos y Cacate, y se lo dije hace apenas unos minutos, Macos y Cacate, y el Ministerio Público, no se va a querer encontrar con eso, la campaña que más dinero se gastó, y nosotros lo hemos dicho, en los medios de comunicación, fue esa, porque era un candidato, que no gustaba, Gonzalo Castillo, para mí fue lo peor, que sacó el Partido de la Liberación Dominicana, quizás cualquier otra persona, del partido, cualquier otra persona, del Partido de la Liberación Dominicana, hubiese ganado las elecciones, menos Gonzalo Castillo, por ser un candidato, malo, difícil de mover, entonces el Partido de la Liberación Dominicana, tuvo que invertir dinero, mucho dinero, en la campaña, no se recuerdan ustedes, que en medio de la pandemia, vimos, Gás Gonzalo, Salami Gonzalo, Huevo Gonzalo, Manita Limpia Gonzalo, Macarilla Gonzalo, Pan Gonzalo, aquí se vio de todo, Cloro Gonzalo, Yuca Gonzalo, Plátano Gonzalo, Ajo Gonzalo, aquí se vio todo, Arroz Gonzalo, y hay un día, que me acuerdo como ahora mismo, que en uno de los edificios, donde se guardaban, los artículos, para repartir, del plan social de la presidencia, ahí había un camión de Gonzalo, abasteciéndose, y no dudo, que el arroz, que se llevaban, que luego decía, de que arroz Gonzalo, no lo sacaran también, del plan social de la presidencia, yo no lo dudo, porque nunca quisieron decir, para qué, para qué se estaba llenando, ese camión ahí, de Gonzalo Castillo, es el único candidato, que le aparecía a usted, hasta en la sopa, en República Dominicana, mírelo ahí, mírelo ahí, Gonzalo, PLD 2020, vota uno, esa era la campaña, que se utilizaba, Arroz Gonzalo, en República Dominicana, y lo bonito del caso, era, que ese saquito de arroz, que usted ve ahí, hay gente que lo defendió, y todavía lo defiende, y dice, pero por lo menos, con el PLD, daban el saquito de arroz, estos ni al arroz, le están dando, al pueblo dominicano, ahora es lo que dice, el pueblo, mírelo ahí, vea, nuevas ideas, para seguir avanzando, presidente Gonzalo, 2020, partido de liberación dominicana, yo no sé, como a, 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 a lo codito que se ven ahí, no le pusieron, codito Gonzalo, a la bichuela negra, yo no sé como no le pusieron, a bichuela Gonzalo, y el aceite, Gonzalo, y a la sadina Gonzalo, porque eso era lo que se vivía aquí, en este país, mírelo ahí, que no le estoy hablando, el primer penco, que tiene un salami, se llama Gonzalo, véalo ahí, véalo ahí, salami Gonzalo, por donde quiera, eso fue lo que se vivió, eso fue lo que se movió, en República Dominicana, y si la Procuraduría General, de la República, se mete ahí, se va a encontrar, mírelo ahí, vea, expliquenme esto, expliquenme esto, una de las campañas, más caras de la historia, de la República Dominicana, crecimiento rápido, Harina el Negrito, ahí aparece Gonzalo Castillo, lo metieron a Gonzalo Castillo, hasta en la sopa, porque el PLD, sabía que se estaba jugando, su libertad, si Gonzalo perdía las elecciones, el partido de la liberación dominicana, iba a caer preso, y están cayendo presos, y todavía aquí no se ha destapado, el Ministerio de Educación, aquí no se ha destapado, el caso de Maxi Montilla, señores, pero si usted cree que justo, mello, cuántos millones, que fue que le incautaron, a Maxi Montilla, 20 mil millones de pesos, ¿cómo usted me dice a mí, que una persona puede tener, en un expediente, de 20 mil millones de pesos, que se le está acusando, supuestamente, según dice la Procuraduría General, de la República, a Maxi Montilla, cuñado de Danilo Medina, ese hombre pueda tener, una fortuna, de más de 4 mil, o 5 mil millones, de pesos incautados, ¿de dónde una persona, se le puede congelar, una cuenta de 5 mil, de 4 mil, o 3 mil millones, de pesos, a que a Donald Guerrero, se le está haciendo, un señalamiento en Hacienda, porque Donald Guerrero, gestionaba los pagos, de Alexis Medina, de Domenical Supply, Domenical Supply, una empresa, de Alexis Medina, que, le vendió equipos, al Estado Dominicano, y que a través, de Hacienda, Donald Guerrero, según dice el Ministerio Público, sacaba los cheques, hasta sin haberse, entregado los equipos, señores, y jugar con la salud, del pueblo, de esta manera, equipos que iban a hospitales, equipos de más mala calidad, que lo que se habían cotizado, y se había pagado, a través de Hacienda, al hermanito, de Danilo Medina, llamado Alexis Medina, todo eso, hemos tenido que verlo, y todavía hay gente, que defiende, como por ejemplo, los diputados, que se pararon, en el Congreso Nacional, para salir, no, nosotros no vamos a ser cómplices, de lo que está sucediendo, en este país, un daño, a la democracia, de la República Dominicana, porque dejen, que se siga trabajando, abiertamente, desde la Procuraduría General, de la República, porque los ladrones, no se pueden tapar, y no estoy diciendo, que sea ladrón, porque hay que esperar, todavía, que eso se debate, en un juicio, y que determine, un juez, quienes son culpables, y quienes son inocentes, pero, mientras tanto, lo que vamos viendo, que está demostrando, el Ministerio Público, de la República Dominicana, mete miedo, mucho miedo, yo, todavía, no me atrevo, ni a pensar, ni a imaginarme, que hubiese sido, de la República Dominicana, una gestión, de cuatro años más, con Alexis Medina, a la cabeza, Alexis Medina, el pulpo, que no tenía freno, que no tenía control, yo, José García, independientemente, digo, el petán, el petán, de la dictadura, de los Trujillos, en la República Dominicana, porque hablamos de Trujillo, y decimos, que Trujillo, un delincuente, un ladrón, un cuartrero, lo que usted quiera, un dictador, pero, ¿qué pasó, con la familia Medina, comparándola, con la familia, del sátrapa, Rafael Leonidas Trujillo, en República Dominicana, si medimos la diferencia, si medimos, o comenzamos a buscar, la diferencia que hay entre todos, no se lleva mucho, creo que hay algunos, que les sobrepasarían, y eso es penoso.